Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Después de la noche de ayer, ya hemos descansado, nervios fuera, ha llegado el momento de echarle un vistazo a esta primera semifinal del Benidorm Fest. ¿Qué ganas teníamos de Benidorm Fest? ¿Qué ganas teníamos de un poco de Eurovisión? En este vídeo vamos a comentar algunas cosas que pasaron ayer, momentos buenos, no tan buenos, y un poco en general de cómo está yendo esta segunda edición del Benidorm Fest. Entonces, primero empezaríamos por analizar un poco las actuaciones, y empezamos por los que no se clasificaron. Pues empecemos entonces con la actuación de Mellers. Al final, Mellers estaba casi garantizado de que no pasarían a la final. La actuación me pareció, pues bueno, bien para lo que iban a hacer. Sí que ha sido un buen momento en el festival. Toda la gente cantando, bailando, al final han dado un buen momento de televisión, pero sí que no considero que fuera suficiente para llevarlos a la final. Bueno, depende a quién se lo preguntes. Twin Melody. Si me habéis estado siguiendo en los últimos vídeos, sabéis que no he sido fan de esta canción, o sea, para nada, no me gusta, y nunca la he escuchado entero. Bueno, sí, ayer, fue la primera vez. Una actuación un poco así, parecía por los colores un poco homenaje a TikTok. Toda la actuación sí enfocada un poco a ella, pero sin más. Buen rollo, pero suficiente, diría yo, y estaba cantadísimo de que no pasarían a la final. Una buena actuación, pero sí, creo que más que correcto, que no pasaran. Sofía Martín, con su toque. A ver, la canción a mí me gusta, ya lo sabéis, pero sí que era complicado que pasara a la final. Y después de la puesta en escena, estaba más que cantado. Sí que me sabe un poco mal de que hayan quedado en último en todas las puntuaciones, tanto sea de jurado como el jurado de Hemoscópico Televoto. Me da mucha pena porque al final Sofía es un personaje entrañable, muy divertida, transmite muy buen rollo, pero sí que la actuación un poco rara. Demasiadas cosas en el escenario, demasiado cornometrado todo, y ha perdido un poco esa esencia o naturalidad que creo que tendrían que haber apostado. Un poco más, un rollo a lo mejor más callejero, más tranquilo, pero la apuesta está, bueno, bien. No sé si llega a estar bien. Suficiente. Me da mucha pena que Sofía Martín no haya pasado a la final, pero es, bajo mi punto de vista, completamente entendible y justificable. Ahora vamos con Sharon. Me parece que Sharon abriendo el festival me ha parecido una muy buena opción. Teniendo en cuenta el equipo pequeño con el que ya se presenta al Benidorm Fest, me parece una actuación muy buena, muy bien presentada. No sería suficiente para llevarla a una Eurovisión, pero tenía una buena base. Sí que habría hecho cosas distintas, pero, claro, ahora podemos decir lo que queramos, ¿no? Sí que habría aprovechado un poco mejor el escenario y partes de la canción, pero creo que Sharon definitivamente ha servido de voz casi impecable. Ha defendido muy bien la canción. Sobre los bailarines, parecía que tenía 20 bailarines sobre el escenario, cosa que me ha parecido muy interesante y muy bien jugado por parte de Sharon. Al final te entretiene. Sharon es, pues eso, puro entretenimiento. Me ha gustado mucho la actuación y si hubiera pasado a la final, pues oye, a mí no me hubiera sobrado para nada a Sharon en la final. Si hubieran pasado cinco, sí que pondría a Sharon por encima de los otros participantes, sin duda. Se queda a las puertas, infelizmente, pero merecido en cierta manera. No sé si me explico. Y nos queda hablar de Aritz. Aritz, como sabéis, no soy nada fan de esta canción. Nunca me ha gustado. Que la actuación me ha parecido, no sé, por momentos me he trasladado al Melody Festivalen, pero mal. No me ha gustado, no la he entendido. Queráis o no, el efecto Chanel es el efecto Chanel. Y claro que si tú me vienes a hacer referencias de España en tu canción después de Chanel, pues bueno, la gente siempre te va a mirar así un poco raro, ¿no? La voz o la falta de voz por parte de Aritz también me ha llamado bastante la atención. Una actuación hecha con una voz, pero con el track de su voz por detrás, como si fuera acompañado con coros toda la canción. Muy flojito y muy vacía. Me ha parecido una actuación como muy vacía, que se veía muchos huecos y la canción no es suficientemente potente para aguantar este tipo de puesta en escena. Me ha parecido, pues, interesante, pero sin más. Y estuve ahí hasta el último momento, pasándolo mal, por el duelo negar a Aritz a ver quién pasa. Pero, en fin, Aritz se queda a las puertas de la final, bajo mi punto de vista, completamente justificable. Vamos, entonces, ahora a analizar las actuaciones de quien sí ha pasado. Bueno, empezamos por Agonei. A ver, Agonei era y es uno de los claros candidatos a representar a España en Eurovisión. Viene con una apuesta muy redonda, muy cerrada, que, al igual que pasó con Chanel, casi que está lista para coger y ponerla en el escenario en Liverpool. También hay algunas cositas, pero sí que me ha parecido muy inteligente la forma como se ha abordado la apuesta en escena. Una de mis partes favoritas es cuando Agonei está cantando la primera parte de la canción solo con un foco y planos muy lentos, como si estuviera la luz del cielo llamándolo a la razón, quiero acabar de entender, y llamándolo hacia la luz, no hacia el infierno. Me ha parecido un momento muy bonito. Después, la parte en la que él está tumbado con el foco rojo por detrás me parece precioso. Lo único que yo diría en relación a Agonei, y no es una crítica, sino, es más, un pequeño cambio que yo haría. Los primeros segundos me parecen brutales, con lo de los micrófonos me parece muy bien hecho y muy original. Y cuando él coge y quita el micro o le da una patada o algo así, Agonei marca un nivel, ¿no? Marca, vale, pues empiezo aquí, con esta intensidad. Y sí que en vez de subirla, bajo mi punto de vista, la mantiene, ¿no? Y sí que sube, pero no va escalando la actuación, es a lo que me refiero. Y sí que empieza muy fuerte para después mantenerlo, y esto hace con que se quedara un poco, no frío ni nada de eso, porque la actuación me pareció casi perfecta, pero sí que empieza muy fuerte para después mantener esa intensidad, ¿no? No subirla ni crear diferentes altibajos. Agonei ganador de la primera semifinal y completamente justo, se lo merecía y va a dar mucha lucha. A falta de ver la segunda semifinal, creo que Agonei viene fuerte y me gusta. Agonei es carne de Eurovisión, está hecho, podríamos enviarlo todos los años, como si fuera nuestra propia Valentina Moneta, y haría un papel increíble todos los años. Lo tengo clarísimo. Vamos ahora con los que para mí han sido los vencedores, o los... Vamos entonces ahora con quien para mí ha sido la actuación ganadora de la noche. Me he quedado completamente rendido a amegar. Me ha parecido una actuación espectacular, muy original, sobre todo los primeros segundos. Entran muy fuerte, me parece brillante la parte de la máscara, es osado y me gusta cuando las propuestas son osadas. Me parece que han sido muy inteligentes en cómo abordar la apuesta. Es una muy buena base también, en el caso de que representen a España, una muy buena base con la que empezar, para después desarrollar la idea. Kenji a nivel vocal ha estado perfecta, perfecta. Me ha parecido un directazo. Y sobre todo destacaría el guiño al Dance Break, que siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? En la versión estudio cuando dice el Dance Break. Que qué pasaría, y me parece brillante el guiño satírico al Dance Break, o lo que nosotros entendemos, ¿no? Por Dance Break, de pop, de super coreografía, y que ellos lo hayan transformado en un juego de un arcade. Me parece brillante, brillante. Y ahí me ganaron. Empecé a aplaudir como un loco. Parecía también que llevaban 20 bailarines, al igual que Sharon, y completamente rendido ante Megara. Lo he pasado fatal, 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 porque casi se quedan fuera de la final, pero están en la final, y creo que en la final todo cambiará, y pueden fácilmente representar a España en Eurovisión. De la primera semifinal, como os he dicho, mis favoritos indiscutibles. Vamos ahora con Alice Wonder. Alice Wonder ha tenido una puesta en escena casi perfecta. Entras en su mundo, entras en la canción, y me parece brillante. Se me han puesto los pelos de punta con su voz, con su emoción, y con la puesta en escena. Me parece todo calculado al milímetro, y hecho de una manera muy, muy inteligente. Rendido ante Alice, y sorprendido, pero no mucho, con la votación del público o del jurado demoscópico. Al final, Alice Wonder es carne de jurado. Sería el Salvador Sobral de España, sin duda, pero me parece que se marca un puntazo con la actuación. Lo único que creo es que Alice Wonder es cantautora, y esto acaba por influenciar. A diferencia, y a lo mejor, no quiero estar comparándola con Salvador Sobral, pero lo quiero usar como referencia para que entendáis hacia dónde voy. Salvador Sobral, en Eurovisión, llevaba una puesta en escena muy simple, que se basaba en ángulos de cámara, pero que le daba libertad para que él pudiera expresarse como quiera. Y los cantautores tienen esta cosa, que los distingue de los demás, es que nunca te encantan una misma canción igual. Siempre añaden o quitan algo, y depende mucho de cómo se sientan en ese momento. Entonces, creo que esto sería el único pero que le pondría a la actuación de Alice. Es que si tú eres cantautora y vas a cantar la canción de una manera distinta siempre, porque la vives de manera distinta cada vez que la cantas, y me parece perfecto, sí que al tener todo tan milimetrado y bien hecho, te puede crear una sensación u otra, ¿no? Y he leído muchos comentarios y he oído muchas personas decir que parece que al final como o que desafinaba o que estaba demasiado descontrolada la actuación, y no sabemos si era un descontrol controlado o prefabricado para que fuera así, pero sí que deja esta duda y genera un poco de confusión, ¿no? Y lío. Pero claro que Alice Wonder tenía que estar en la final, me parece un pack redondísimo, y bien trabajado lo podrías perfectamente llevar tal cual a Eurovisión. Me ha encantado, se me ha puesto los pelos de punta y me alegro mucho porque Alice Wonder esté en la final. ¿La veo ganando? Pues depende también de la segunda semifinal, pero visto el televoto y visto el público demoscópico, ya tendrían que estar el jurado poniéndola en primero y muy, muy, muy destacada para que pudiera ir. Pero bueno, de cualquier forma esperemos porque nunca se sabe. Por último, vamos a hablar de la actuación de Fusanocta, la actuación que también más revuelo creo que ha causado. Mi familia es una de las mejores apuestas que se podría llevar a Eurovisión, por lo menos para mí. Me parece la canción de entre todas la que yo llevaría sí o sí. Esto, tengo un vídeo hablando de ello. No es mi favorita a nivel personal, pero sí que creo que sería la mejor propuesta. Esto hasta ayer. El miedo que todos teníamos. ¿Cuál era? El directo a nivel vocal de Fusa. Y es verdad que no ha estado al 100%. Ni cerca. ¿Qué quiere decir? Que la apuesta se llama... La apuesta me ha parecido muy bien pensada, pero sí que tú tienes una Fusa que está completamente cagada, la veía súper nerviosa, súper con los ojos muy abiertos y sintiéndolo poco, bajo mi punto de vista, claro, sí que parecía un poco... Te quedas un poco frío, pero a mí me ha gustado. Me ha parecido una buena apuesta. Me ha parecido una buena propuesta y si gana, hay muchísimo trabajo que hacer, claro que sí, pero no tengo ninguna duda de que ella serviría en Eurovisión y dejando un muy buen puesto. Pero no sé. Me he empezado a plantear y si Fusa no sea la mejor opción para ir a Eurovisión, que sigo pensando que sí, pero te lo empiezas a plantear más que nada por las reacciones internacionales. Fusa se merece completamente estar en la final, hace falta que ahí esté y esperemos a que nos sorprenda el sábado, que entiendo que ya estará más tranquila, más segura, podrán hacer algún cambio u otro y que venga por todas. Que sigo confiando en Fusa y sigo confiando en la propuesta y mi familia me parece un temazo y que pueda hacerlo muy bien. Creo que da igual el puesto en el que pueda quedar, que yo creo que un top 10, fácil, pero si no lo queda, que España se sentiría orgullosa de quien ha enviado. Revisadas las actuaciones, hay cosas de las que hablar. El horario del Benidorm Fest. He querido esperar hasta que pasara la primera semifinal para verlo y vivirlo. El programa anterior al Benidorm Fest me ha parecido un acierto. Miki ha estado sensacional, me ha sorprendido muchísimo. Creo que si Andorra hiciera un Benidorm Fest o algo del estilo, ya tenemos presentado, si hace falta. Creo que Miki lo podría hacer fenomenal. Creo que ha habido un muy buen rollo. Pero, primero, no me ha parecido un acierto el horario. Ese programa, si era para competir contra el hormiguero, pues tiras del Benidorm Fest y pones este programa al final como análisis. Quien quiera que se quede y quien no, que se vaya a dormir. El programa ha sido muy corriendo. No me ha gustado el hecho de que me enseñaran cómo iban vestidos y maquillados los artistas. Y sobre todo, los ensayos. Qué suerte que avisaron. Y entonces yo me tapé, me puse así con la manta que tenía y tapé la pantalla de la tele para no ver nada ni escuchar que quité el sonido. Porque, tanto secretismo para que a 20 minutos, 15 minutos de que me transmitáis la semifinal, me ponéis ensayos. Esto no lo acabo yo de entender. Entonces, creo que Televisión Española está aún acabando de retocar cosas. Al final, solo tenemos una edición y estarán retocando. Tenemos Benidorm Fest para años, ¿eh? También. Y que así sea, me alegro muchísimo y espero que se mantenga por muchos años y entiendo que están probando cosas. Están probando a ver qué funciona, qué no funciona. Y esto sí que es, para mí, un gran pero. Sobre todo, por el tema de enseñar a pocos minutos de empezar que enseñéis tanto. Pero bueno, esto es solo un pequeño detalle. A nivel de audiencia, es verdad que el Benidorm Fest registra un resultado normalito, digamos así. Estoy buscando la información. A ver, el Benidorm Fest acaba con una media de... una media del 10%, lo que representa un millón cuarenta y cuatro mil personas aproximadamente. Un dato inferior al año pasado, un descenso de... un 1,8 menos y casi 500.000 televidentes menos. ¿Llama la atención el dato? Sí, sí. Pero creo que tiene que ver con lo que os decía antes. ¿Cómo se ha estructurado el Benidorm Fest? Esto lo pones a las 10 de la noche y hubiera funcionado mucho más porque además, durante toda, toda la emisión, la audiencia ha ido subiendo hasta llegar a su pico de 16. Entonces, el formato está muy bien, el formato está muy bien conseguido. Creo que se ha hecho un gran salto a nivel calidad de imagen, de sonido, en relación al año pasado, a nivel puestas, a nivel escenario. todo está muchísimo mejor y que, hosti, no hay nada que envidiar a otras preselecciones nacionales de otros países. O sea, para nada. Ya está. Televisión Española ya la ha puesto a esa altura. O sea, imaginaros que será de aquí a 4 o 5 años. O sea, tiene que ser espectacular el Benidorm Fest. Para tener en cuenta que el año pasado Tanshugueras actuaron en la primera semifinal. Sí que me quedaría con este dato que el... la población, o sea, el mayor descenso a nivel comunidades se registra en Galicia donde cae un 17,2%. El efecto Tanshugueras 100%. No es que ahora hayan tenido un mal dato, creo, pero es que el año pasado lo tuviera muy bueno. Sí que espero que mañana, en la segunda semifinal, suban los datos de Cataluña, normal, y a ver cómo acaba sobre todo la final, ¿no? Pero, sí que no le daría mucha importancia en general. Sí que, retocando yo, yo aquí de director de programas de tele, yo sí que retocaría simplemente el horario y creo que se obtendrán fácilmente mejores resultados. Sobre la gala en sí, me ha parecido una muy buena gala, me ha gustado mucho la química entre los presentadores, lo único que diría es, entiendo que el Benidorm Fest sea un programa que sea muy natural, muy ligero y muy fácil de consumir, pero creo que hay. Se ha confiado demasiado en la química y se ha guionizado muy poco a los presentadores. Entonces, esto lleva a ver momentos raros en el programa entre ellos, pero que en general ha funcionado muy bien, Inés Hernán muy bien, Mónica Naranjo muy bien y Rodrigo también muy bien, pero sí que guionizarlos un poco hubiera creado como una línea para que ellos pudieran seguir y no crear momentos raros. Pero, en general, muy, muy, muy bien. Me ha encantado esta primera semifinal del Benidorm Fest. Tengo muchísimas ganas que llegue ya a la segunda. Creo que mucho va a depender ahora de Blanca Paloma y de Vico y de, sobre todo, José Otero. La cosa está muy reñida. Lo veo, por lo menos, así. No hay un claro ganador, como mucho diría Agonei, pero tampoco me sorprendería que ahora en la segunda semifinal un José Otero o una Blanca Paloma o una Vico se lo coma directamente. Tengo muchas ganas por ver qué va a pasar y conocer ya todas las actuaciones. De todas formas, decidme vosotros qué opinión tenéis sobre esta primera semifinal del Benidorm Fest. ¿Quién ha pasado que queríais que pasara? ¿Quién se ha quedado por el camino que pondríais en la final? ¿Quién cambiaríais? Contádmelo todo, qué os ha parecido la gala, el horario, todo lo que hemos estado mirando aquí, poned vuestros comentarios aquí abajo. Vamos a hablar un poco del Benidorm Fest que ya lo tenemos aquí y pues bueno, os dejo mañana segunda semifinal, viernes vídeo analizando la segunda semifinal y sábado nos vemos todos ahí a ver quién va a representar a España en Eurovisión. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, nos vemos ya prontito pronto y una vez más muchas gracias y un besote y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!